Hola, muy buenas, soy Paco Bautista, culturista profesional, estamos aquí en mi gimnasio. Bueno, voy a ser vuestro entrenador personal, vamos a empezar haciendo entrenamientos a nivel inicial, básico, sobre todo para aprender la ejecución correcta del movimiento y tratar de evitar lesiones y sobre todo luego iremos subiendo un poquito el nivel para más avanzados y luego también haremos algún entreno de pre-competición, de técnicas de alta intensidad, pero bueno, empezaremos por lo básico. Estamos aquí en cuerpos perfectos y dispuestos a enseñaros todo lo que sé sobre entrenamiento. Bueno, ahora en esta nueva fase de entrenamiento, si eso os voy a enseñar lo que es la ejecución correcta del movimiento. Vamos a empezar por los bíceps porque es un músculo que gusta mucho, ¿a quién no le gusta tener unos bíceps grandes? Entonces vamos a enseñaros a hacerlo correcta y perfectamente para sacarle el máximo rendimiento al ejercicio y sobre todo evitar lesiones. Cógete las mancuernas, Mario. Se trata de mantener las palmas hacia el frente siempre, ¿vale? Empezamos haciéndolo así, sin giros. Los brazos bien pegados al cuerpo, giramos las muñecas un poquito hacia atrás y ahora flexionamos los dos brazos buscando la contracción máxima. Aguantamos un segundito la contracción y estiramos. Volvemos al recorrido completo del brazo. Otra vez arriba. Contraemos y estiramos. Arriba, contracción máxima. Contra más contracción haya muscular, más beneficio tendremos y más ganancias musculares. Y estiramos. Ahí, muy bien. Para principiantes podemos trabajar entre 8 y 12 repeticiones. Depende de la morfología de la persona. Pero bueno, eso lo iremos viendo un poquito más adelante. Muy bien, Mario. Contrae, contrae. No se pares los codos. Fenomenal, estupendo. Muy buena. Bueno, os hemos mostrado un poquito de lo que va a tratar estos vídeos. El tema sobre todo de iniciados ahora mismo, la ejecución correcta del movimiento, sobre todo para sacarle el máximo partido a nuestros entrenos y luego el tema de evitar lesiones que es lo que no queremos. En próximos vídeos os contaremos mucho más. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!